En más información de los Guacamaya Leaks, esta semana se hizo público que la Secretaría de la Defensa Nacional requerirá de al menos 25 mil millones de pesos para dar nuevas responsabilidades a la Guardia Nacional. Entre otras cuestiones, estas tareas consistirán en proteger al turismo, brindar seguridad al Tren Maya y a las instalaciones aeroportuarias, resguardar el patrimonio cultural y abrir una subjefatura de investigación e inteligencia. Más de 1.500 personas fueron evacuadas tras la explosión de una pipa con combustible que le quiso ganar el paso a un tren en Aguascalientes. Al momento, las autoridades reportan tres personas heridas, más de 150 viviendas dañadas y varias mascotas rescatadas. Liderazgos del Partido Revolucionario Institucional Local nombraron a Alejandra del Moral Vela como coordinadora por la defensa del Estado de México, un cargo que la perfila a la candidatura por la gubernatura de la entidad y que se asemeja al nombramiento otorgado a Delfina Gómez hace unas semanas por Morena. Todo parece indicar que para ir en alianza con la oposición, el PRI no permitirá que le impongan candidatos en su bastión histórico. Tras 45 días en el cargo, la primera ministra del Reino Unido, Liz Ross, anunció su dimisión, aunque permanecerá en el gobierno hasta que se elija a la persona que le sustituya. Ross llevaba batallando por su supervivencia política desde el 23 de septiembre, cuando lanzó un programa económico de grandes recortes fiscales que hizo temblar a los mercados financieros. En la semana pasaron muchas cosas, pero los mejores resúmenes de información los encuentras aquí, en un poquito de contexto. Gracias. Gracias.